¡Viva la clase trabajadora organizada! ¡Viva! Miembros del Sindicato de Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos exigen la destitución de la titular Raquel Caballero de Guevara. Le pedimos que por dignidad renuncie señora procuradora. Cuestionan su desempeño al frente de la institución y denuncian actos arbitrarios contra los trabajadores organizados. Pensamos nosotros y opinamos al evaluar el desempeño de la señora procuradora que la PDH está siendo desmantelada y se ha debilitado ante las necesidades de tutelar los derechos humanos de la población salvadoreña. La señora ha despedido por lo menos a 25 empleadas y empleados de la institución con el agravante de que en ningún caso ha seguido el debido proceso. Sostiene que la institución encargada de velar por los derechos de los salvadoreños está siendo deteriorada en la actual gestión. Se ha desprotegido a sectores vulnerables como los excombatientes, trabajadores por cuenta propia, comunidad LGBTI y los obligados a migrar internamente víctimas de la violencia. Aseguran que la procuradora ha realizado despidos y contrataciones ilegales, a pesar de que ella cuenta con un proceso por el delito de nepotismo en el Tribunal de Ética Gubernamental. Hace 20 meses ella rompió el diálogo con el sindicato. En la actualidad por lo menos hay nueve cláusulas del contrato colectivo que está siendo violentado por la señora y a nivel del trabajo de la procuraduría se han cerrado muchos temas que antes se abordaban y además ha entrado en polémicas con numerosas organizaciones de la sociedad civil. Una protesta que se realizó con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. Como medida de presión bloquearon la calle durante varias horas, exigen respuestas a sus demandas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.